Cumbre del G7 en Italia. El cálido saludo entre el Papa Francisco y el presidente Joe Biden. El sumo pontífice participó de la reunión anual entre mandatarios, dirigentes y organizaciones de diferentes naciones industrializadas. La imagen de su reconocimiento mutuo se volvió viral en el marco de la cumbre del Grupo de los Siete, G7, que se celebra en el año pasado.